Delincuentes perpetraron un robo sobre la vía pública en la avenida San Blas, frente mismo a la iglesia. El día de ayer, siendo las 12.30 horas aproximadamente, recibió una denuncia por parte de la señora María José Pared, quien manifestó haber sido víctima de despojos de pertenencia frente a la iglesia San Blas. ¿Cómo habría sucedido el hecho según la mujer? Sí, según la denuncia, la misma se encontraba en el lugar donde fue interceptada por un motociclista, ahora una moto tipo trae color negro, con arma de juego en mano, quien le despojó sus pertenencias. Ella transitaba por la vía pública y al momento en que llegó allí, el hombre reaccionaba de esa manera. Sí, exactamente, la misma se encontraba circulando por la dicha dirección donde fue interceptada por el motociclista. ¿Detalles del paradero del hombre aún no se cuenta a su policía? No, no, aún no lo contamos, estamos obligando cámaras de circuito cerrado de inmediaciones para verificar la situación. ¿En qué hora fue esta aproximadamente? Según la denunciante fue de 12.30 horas aproximadamente. ¿Ya plena luz del día entonces? Plena luz del día. Ahora, ¿él empleó algún arma para despojarla de sus pertenencias? Sí, según la denunciante, él mismo tenía arma de juego. ¿De cuánto dinero la despojó? En la denuncia dice que un celular, la marca Samsung modelo J7, también su pertenencia como cédula de identidad, tarjeta de crédito. Y dinero en efectivo no prestigó en la denuncia. La víctima fue una mujer y ahora la policía se encuentra investigando el hecho. ¡Gracias!